... ...bueno, un San Blas con las medidas... ...que en estos momentos actuales nos toca cumplir... ...ha habido una misa esta mañana... ...cumpliendo las medidas de seguridad... ...y ahora creímos oportuno hacer un acto cultural... ...con la rondalla chipronesca... ...para animar un poco a la gente... ...que saliera la gente de casa... ...y además un día que ha salido muy bueno... ...y como se está observando pues todos con las medidas... ...con un número limitado... ...y cumpliendo sobre todo sanitariamente... ...lo que regula la normativa. Pues hombre, para nosotros supone una alegría... ...porque por lo menos volvemos a hacer lo que nos gusta... ...que es tocar, la lástima es que... ...pues no pueda venir más gente... ...porque además es un espectáculo... ...que a la gente pues le hubiera gustado. ...pero bueno, las medidas... ...pues son las que son. ...muy ahora volvió a la abandad... ...y ahora volvió a la abandad... ...viva la volvía a la abandad... ...tuvimos la fortuna del año pasado... ...celebrar San Blas con normalidad... ...ya nos vino San Marcos... ...que pensábamos que bueno... ...que para el verano o septiembre... ...se podría recuperar... ...llegó el verano... ...estábamos en la misma situación... Y ahora, un año casi después, pues desgraciadamente nos encontramos en la misma situación. Bueno, es lo que hay y entre todos tenemos que tener la responsabilidad necesaria para combatir este virus, porque si no somos conscientes nosotros va a ser más difícil por todos los medios que nos ponga. Entonces, en nuestra responsabilidad y en nosotros está poder superar esta pandemia, superarlo y volver a una normalidad que creo que va a costar un poco más de lo que todos esperamos. Siempre hemos participado, siempre hemos tocado, siempre hemos ido en la procesión. Entonces, pues bueno, supone una alegría porque casi es el primer festival del año que hacemos para todo el pueblo y bueno, pues cuando ensayas para hacer un festival, pues siempre te lo tomas con más ilusión. La verdad es que como tampoco sabemos cómo va a evolucionar la situación, pues tampoco te puedes, porque claro, para Navidad teníamos pensado una serie de cosas, para los niños que ya las tuvimos que suspender, ahora para San Blas, pues bueno, teníamos pensado algún día más hacer alguna cosica más, teníamos hasta incluso mirado algún acto más también, de algún espectáculo y como vimos que la situación era la que era y muy complicada, pues optemos solo por honrar a nuestro patrón, a San Blas, hacer un acto hoy, el día de San Blas. Hoy solo podemos estar los que estamos en el pueblo y más cercanos, porque todos sabemos de la situación que está en el resto de municipios de al lado y provincias y por lo tanto no podíamos dejar perder San Blas dentro de lo que nos da la normativa actual. Este tipo de actos se pueden celebrar y por lo tanto es más animar a la gente y que se olvide solo por un día del COVID y poder disfrutar. Tenemos la suerte de tener la rondalla chipranesca, que hoy la acompaña una persona más y por lo tanto podemos disfrutar de un rato de ellos. Pues a ver, vamos a ver una cosa un poco variada, ¿no? Como te digo, pues solo hay una pareja de baile y solo hay dos cantadores, entonces, pues bueno, vamos a hacer un poco una cosa mixta, vamos a ver cuatro jotas de baile, luego estilos individuales, hago una pieza instrumental y luego hago una jota de ronda y algún dúo, o sea, un poco de todo. Es Ciprana, tierra hermosa, la llama no me adegro y con esta melodía yo le dedico mis versos.